Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el doctor Daniel Chávez Valenzuela y a nombre de la compañera Adriana Morales presentaré el trabajo que hemos realizado sobre el modelado y diseño y construcción de una bobina toroidal de rodín para estimulación magnética de sistemas vivos. El doctor Gustavo Basurto, neurocientífico de formación, comenzó a estudiar hace ya un par de años los efectos biológicos de campos magnéticos no uniformes sobre neuronas in vitro, encontrando que la aplicación de estos campos magnéticos producidos por bobinas de rodín puede reducir hasta el 86% la agregación de un péptido conocido como beta-amiloide, extremadamente relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Las bobinas de rodín son bobinas toroidales con un patrón de bobinado bastante complejo, muy particular, que produce campos magnéticos vorticiales en el centro de la apertura, justo donde se localiza el ratón. Existen tres grandes retos y problemas que quisiéramos resolver. Este tipo de bobinas no se pueden desarrollar de manera empírica y esperar que funcionen. Existe un proceso analítico, matemático y físico para poder producir esta tecnología. El primer reto es que modelar la distribución magnética de los campos requiere definir corrientes o densidades de corriente tridimensionales para cada uno de los cables siguiendo este patrón de bobinado bastante complejo. La otra cosa es que nos gustaría conocer los efectos magnéticos de materiales que rodean al experimento y ver si influye en la distribución del campo. Y un segundo punto es la caracterización tridimensional en todo el espacio y mantener las temperaturas de operación bajas debido al efecto Joule. Bien, el modelo analítico se basa en tres partes. Primero, tomamos un toro tridimensional, lo partimos a la mitad y definimos tres parámetros básicos. El radio exterior, el radio interior y el ángulo de embobinado, característico de una bobina de rodina. En función de estos parámetros, creamos un modelo geométrico que nos permite determinar el radio de la apertura. Y con este modelo geométrico, lo que hicimos fue proyectar este embobinado tridimensional en un plano bidimensional y crear un modelo analítico, donde cada una de estas líneas de la P1 a la P16 representa el embobinado complejo, pero como si fuera una sola línea. Aplicando magnetostática básica, encontramos la magnitud del campo magnético. Tanto el modelo magnético como el modelo geométrico nos sirven para crear un modelo térmico y poder determinar con parámetros tales como la resistividad del cobre, la cantidad máxima de conductores en función del radio del conductor, cuánto sería la temperatura esperada en función del tiempo de operación dentro del toro. Una vez que contamos con el modelo analítico, lo introducimos en un software de análisis de elementos finitos. Simulamos tridimensionalmente a escala total la bobina toroidal y simulamos el campo, la distribución del campo, asumiendo que no existen fuentes extra de densidad de corriente o materiales magnetizables en su alrededor. Lo que pueden ver aquí es un corte transversal de la distribución del campo magnético y se evidencia justo en el centro el efecto vorticial. Aplicamos un proceso de optimización para encontrar los parámetros operacionales. Esto nos hace pensar que debemos de utilizar una vaina de enfriamiento justo en el centro de la dona para controlar el exceso de temperatura. Con esto tenemos los parámetros operacionales para la construcción de un prototipo. Una vez que tenemos los resultados de la simulación, los utilizamos para construir un prototipo a escala utilizando acero 1018. Dividimos el toroide en dos secciones, una plana y la otra con una apertura para la vaina de enfriamiento. Colocamos la vaina de enfriamiento, que es un tubo de cobre de media pulgada, cerramos la dona y empezamos el proceso de embobinado. Y a continuación presentamos la medición. Una vez con el prototipo construido, utilizamos los parámetros operacionales previstos por el modelo analítico y alimentamos la bobina. Colocamos un chip triaxial para medir la magnitud del campo magnético justo en el centro del toro. Las mediciones, tanto magnéticas como térmicas, si pueden checar, hacen bastante juego con los resultados experimentales, comprobando que el modelo analítico tiene bastante validez. Como conclusión, para desarrollar nueva tecnología, siempre es indispensable realizar modelos numéricos y aplicar modelos analíticos. De lo contrario, es bastante empírico el trabajo. Agradecemos mucho su atención. Quedamos a su disposición. Gracias.